Hola y bienvenidos a mi canal, soy GlassGun y hace mucho tiempo que no grabo, hace mucho tiempo dejé botado el canal Pero aquí estamos con Killer Instinct, el modo Liga Y bueno, para ser bien sincero quedé en bronce, como en todas las web, acá está en el LOL Pero, bueno voy a buscar una partida, mientras busco la partida en verdad, porque igual se demora un poco de repente Hace mucho tiempo que no he grabado, dejé Bloodborne del lado, no empecé a jugar solo En verdad estuve súper ocupado con la universidad, muchas cosas Así que lo voy a dejar ahí nomás Espero que las personas que me sigan, me sigan siguiendo Y la gente nueva siempre es bienvenida Y con eso aquí les digo, vamos con Killer Instinct, el modo Liga, Multiplayer, Online y toda la mierda la junta Y no mucho que decir en verdad, seguiré con LOL Arreglé el computador, estaba un asco Se demoraba mucho, los FPS estaban en 20, 10 de repente ¿Vieron problema RAM? No, está activa al 100% Así que aquí vamos Debo que yo también, chas tu madre Vamos con Orkid, que es la única que gané las partidas que tuve Bueno, aquí también es como, igual que en el League of Legends, son ligas Bronce, plata, oro y... Asesinos, creo que es la última Este juego no es asesino, me va a hacer cagar Soy bronce, destroza botones, we're Me fica el más bajo Empezar en bronce con 0 puntos es un asco Te ríe al asco Alas, concha Me estás... Pero viejo Weón ¿Por qué me emparejan con weas de esta? Wea Impresionante esta wea Impresionante esta wea Pero si era... Baaa Estaba en el timing, po weo Me estás wepeando que quedé a la chucha No es fácil el juego, el timing es brígido Soy buu Mira pixelidad Ok, quedé en bronce y me bajaron los puntos que había sacado en la primera partida que gané Bueno, es impresionante 10 derrotas y 5 ganadas Weón Ven las barritas, ahí va subiendo el nivel Claro Plata, oro y luchador, no asesino Ah, la wea ¿En quién podré jugar? ¿En Rictor? Puede ser Para lo que se llaman, solamente bajé la versión normal de esto De las dos temporadas No era tan caro Pero preferí eso a comprarme la versión completa con todos los trajetos de la wea Era muy caro en su tiempo Como que son 10 lucas más No es tanto Bueno, esta hoja siempre se demora, esa es la única paja Se demora caleta Bueno, mientras voy hablando de esto también grabaré EVOL Volveré con LOL Cosa que dejé muy botada Y en verdad, no les he botado, he jugado todos los días, juego todos los días con mi amigo Y es algo que seguiré grabando Es lo más contante, yo creo Tal vez grabé un poco de SMITE Hero of the Storm también Y eso, no sé qué otro juego Bueno, van a salir más juegos obviamente Y a medida que vayan saliendo voy a ir grabando Espero que sea como antes Ya que tenía muy botado el canal Demasiado Un mes ¿Dos meses? Difícil Ah, se demora mucho Ah, saga de Bloodborne no la continuaré Saga de Sunset Overdrive tampoco, porque tiene mucho copyright por toda legal world Es impresionante Y saga de Bloodborne, Sunset ¿Cuál es que otro está grabando? Deathrise no la grabe, porque a los juegos y al juego completo no grabe ninguna web Sunset ¿De play cuál estás grabando? Además de Bloodborne The Order Juego culeado que compré una página No la recomiendo nunca más La... pondré en el link No la recomiendo Si le haré publicidad A Big Man CL Que están ir a raza Allí en el Eurocentro Son... Súper simpáticos Compro los juegos ahí Muy bien atendido Tengo que admitirlo Wow... Let's go Con Riptor ¡Emplumado! Así que eso, recomiendo la tienda Big Man Visitenla, voy a dejar el link abajo Muy buena What? ¿Puedes jugar en un asesino? ¿Por qué mierda me toca el asesino? ¿Por qué mierda me toca el asesino? No puede dejarme el... Ah, la wea de man Encima de los guantes tiene esquímpos I cants ¿Por qué mierda me encaja en esos? ¿Cierto? ¿Nos vemos con los guantes? Eh... Tres duermos Ah... ¡Esto es que te mueve! Tres duermos Pero No, pasé largo Pero weón Vamos Fuck Ah, me quedan 10 de vida Un creo, un sé, un barril de culia Pero si le ve Jaja, timing de mierda Me mató Weón, combo de mierda que me hizo Por aquí llegaré a esta parte de la liga Muchas gracias por acompañarme Y sean bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que me sigan Muchas gracias por todo Y donde quedó el control de la grabadora Muchas gracias y nos estamos viendo Adiós